en Contexto.com La buena energía que va contigo Buena energía que te ayuda a crecer Afinia Afinia La buena energía va contigo El operativo lo desarrollaron unidades de la Armada Nacional a unas 53 millas náuticas de la isla de San Andrés en el Caribe colombiano para incautar un cargamento de cocaína avaluado en más de 18 millones de dólares Una excelente operación conjunta combinada, coordinada e interagencial esta patrullera osegánica el ARC 20 de julio logró la interdicción marítima de una embarcación que llevaba a bordo más de media tonelada de clorhidrato de cocaína Gracias al esfuerzo conjunto de unidades de la Fuerza Aérea Colombiana del Grupo Aeronaval del Caribe de unidades de la Fuerza Naval del Caribe y del Comando Específico de San Andrés y Providencia se logró esta valiosa incautación La imagen Miles de cartageneros se sumaron a las nutridas marchas de protesta en contra del gobierno de Gustavo Petro en distintos sectores del Corralito de Piedra en el centro de la ciudad centenares de ciudadanos gritaron y arengaron contra el nuevo gobierno nacional La captura la desarrolló la policía de Barranquilla para capturar a este hombre acusado del hurto de 20 millones de pesos en hechos ocurridos en la población de Tubará perteneciente al departamento del Atlántico en Contexto.com La cifra 32 personas fueron capturadas por miembros de la policía de Cartagena y acusadas de varios delitos relacionados con hurto calificado y agravado violencia intrafamiliar tráfico y porte de estupefacientes y acto sexual abusivo entre otros Los operativos se desarrollaron en Turbaco el Corregimiento de Tierra Baja y los barrios El Pozón, El Nazareno y Villas de Aranjuez También se incautaron armas de fuego así como munición de diferente calibre las cuales utilizaban para cometer los delitos En Contexto.com Lo bueno El programa que desde el gobierno del Bolívar I se está desarrollando en las aulas de clase basado en el proceso de paz por medio de las herramientas tecnológicas El proyecto va dirigido a instituciones educativas oficiales y todas las comunidades del departamento de Bolívar Estas aulas amigas como se les ha denominado servirá de aporte a la convivencia la reconciliación y la paz con tecnología que transforma la educación En Contexto.com El dato y a 6 de la tarde se interrumpirá el servicio en la carrera 80A con calle 4ta del barrio Mariacano tiempo en el que se instalarán equipos de medida en ese sector En Contexto.com En Contexto.com En Contexto.com En Contexto.com En Contexto.com En Contexto.com